¡Gracias, gracias! ¡Ahora! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias! ¡Causillo, gracias! ¡Vete por acá! ¡Escúchame, señor! ¡Hola! ¡Buenas chicas! ¡Nos despedimos! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Con las bolitas chicas! ¡Bienvenida de oro! ¡Ay, ay, ay! ¡Sonido, sube, sube! ¡Aquí conmigo! ¡Te odio, te quiero dar! ¡Díselo! ¡Aquí aquí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!